Muchísimas gracias, vamos a reventarnos la última rolita para despedirnos, para mi carnal Juanito Lai que bueno pues hoy está presente y en esa noche con esa rola nos vamos a despedir para mi carnal Juanito Lai, ¿qué pasó? ya cambió de bando mi compadre, no, cierto qué bonita gorra mi carnal Juanito Lai dice para el sonido, para el sonido caricia el famoso ratón trabajando dice con la gente de San Miguel hoy presente, la banda de Dulcinco Puebla hoy presente, la gente que nos acompaña saludos carnal, dice para sonido cañaveral Bernardo Moreno, para Oscar Pacheco que ya nos acompaña y esa noche vamos a dedicarnos nos vamos a despedir con esa rola porque después de esa rolita viene la participación de sonido sonido caca 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 de la Juanito Lai sonido cañaveral sonido cañaveral vámonos a bailar vámonos a bailar vámonos a bailar vámonos a bailar vámonos al sabor sonido caca days sonido cañaveral y este es el estilo Y en sabor Échale Juanito Live La cumbia rebajada Dice Sonideros en Nueva York Eri El Chino Y este es un estreno más Barrio Sonidero TV Inquieto TV Víctor TV Marcos Semivo La Cámara Oficial Dice un gusto, un placer Estrechar tu mano Por primera vez Contigo Cañaveral siempre Tu espectáculo Dice vamos a reconocer Todos tus aigados Seguidores Tu trabajo Hay que reconocer Coñitos Trapa Guerrero Dice esa noche Tus aigados para Pali Darwin Saigo El Chino El Chuy El Pepe Marny Male Y el famoso Chabelo Por Iván Cariza Bruno Póngale sabor Ponle sabor Ponle sabor Saludos amigo Cañaveral El ingeniero Ah por cierto Gracias a los centros de cargas En Puebla Que sabás Dice recuerden una aventura Que no puedo olvidar Dice con unión En la garganta Que no voy a llorar Hoy en la garganta Hoy en la y siempre Vamos carnalitos voy A representar Y a recordar Baratito Spiky Lalo Charmy El famoso Papa Mis carnales Tollito Spiky Tollito Spiky Viene el sabor Viene el sabor Dice que triste Es decir adiós Por algún día A mi barrio Regresaré Y en cualquier lado Jonathan Poniendo las fotos A quien estaré Mi barrio Siempre representaré Tollitos Lapa Guerrero El famoso Spiky Dice para Tito Nacho Darwin Pepe Lalo George Gordo Judas Dice para El famoso Cachitusa Chuy Tamicho Dice para Barney El famoso Cholo Cincuenta El famoso Torero Hasta el cielo El famoso Spiky El sabor Llegó la famosa Chiqui Rivera Hasta Jalisco México Toda la vida Chiquita Hoy nada más Sonido Caracañaderá Que venga Que venga Que venga El sabor Este es el estilo Y el sabor Dice nuestro pasado Grupo Chiquita Formar una organización Quintana Quintana A través del tiempo Una leyenda Toñitos Donde quiera Para Barney Loco Pepe Yudi Castillo Para Zailo Vale Darwin Bandera Nino Ogo Chuy Tabicho El boy El barney Toda la vida Dice cuando camines Por el Zócalo De Tlapa Verás a una mujer bonita Siempre caminar Porque Toñitos Verás La organización Más maldita Toñitos Siempre Unidos Como hermanos El famoso Bali Loco Nacho Tigre Zailo Pepe Chuy Benito Para Cholo Gori El famoso Mamur Ese caballo Arranco a correr Darwin Ese mi chato Dice para Chabel O Pucos Tanque Vale Turso Raro San Andorio Trapa Guerrero La UDG En la capital Del mundo Mi chamaco Mi chamaco El niño Nos vamos a Maryland Mañana estamos en Maryland El día domingo Estamos con la gente De Asbury Park Dice Dice para chamacos O vineros Donde quiera que se encuentren Ese varillas Cien por ciento Cien por ciento Cañaveras A huehues La banda de Veracruz Más presente contigo Cañaveras Dice pocos Pero locos Atrevidos Están poniendo la sombra USM Como drogadictos Los incantables Del sabor Apoyando Al chingón de los sonidos El salón sonidos DJ Nando Eli Dice para el famoso El look Giovanni Aka El famoso Silva Torres Chispirito Iván Chiquito Como no Ese gringo Estereonova Mister Changa Buen paguero Dice Te damos la cordial De la bienvenida Y la bien Y la buen llegada Cañaveras La ciudad De los rasgacielos Nunca te olvido Otoñitos Y saigados Hoy te apoyamos Toda la vida Para Poli Pepe Silo Barney Darwin Cocos Pepe Chuy Barney El vale El tigre Muy Chabelo El oso La bicho Para el famoso Chicuni Luli Bali Loco Pelos El famoso La pala Calano El baby Dice Para Estrellita Viles Toda la vida Cañavera Bueno pues Ha llegado Un momento Esencial Pedos El amor Me